Al interior de la política mexicana, el tema de las reformas estructurales es una constante. Se necesitan en materia fiscal, energética y laboral. ¿Pero qué sucede en términos de cultura? Eduardo Cruz Vázquez, periodista y coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana y autor del libro Economía Cultural para Emprendedores, propone una reforma profunda para el sector. No puede haber mejores condiciones para un sector si no hay una reforma administrativa profunda que implica una reforma laboral profunda. Otro es la reforma fiscal. Es decir, necesitamos encontrar condiciones más adecuadas para el tipo de sector cultural que tenemos. Entonces, una reforma fiscal implica replantear y revisar todas las cargas impositivas y toda la escalada de impuestos que se dan en todas las cadenas productivas.